hola buenas ya estamos aquí para otro examen de 10 preguntas difíciles en este caso de todos los temas del curso bien suscribiros a nuestro canal para seguir viendo vídeos como este darle a la campanita para recibir una notificación cada vez que pongamos un nuevo vídeo y si os parece interesante dejadme un comentario y compartirlo y como no darle like porque así el vídeo podrá llegar a muchas más personas que lo puedan necesitar y también quiero que os informéis como están haciendo cada semana más compañeros y compañeras de nuestro curso online informaros en info arroba estudianteórico puntocom con nuestro instagram con nuestro tiktok y también os poder informar de cómo estar aquí virtualmente como si estuvieras de manera presencial y ahora sin más preámbulos vamos a empezar con este examen de 10 preguntas difíciles y la primera pregunta dice lo siguiente la pregunta número uno dice durante el día con niebla densa o lluvia intensa se puede circular con la luz de largo alcance encendida la a no la luz de largo alcance sólo puede encenderse de noche la b no sólo puede encenderse la luz de corto alcance y la c sí pero es aconsejable encender la luz de cruce bueno qué ocurre pues que cuando es de día si hay niebla densa o lluvia intensa es verdad que hace falta el alumbrado es mejor poner el de corto alcance pero si fuera necesario se podría llegar incluso encender largo alcance porque es una situación de poca visibilidad pero la luz larga cuando rebota en la niebla en la lluvia y en la nieve nos produce un efecto pantalla y nos reflejan los ojos molestando bastante por eso vamos a marcar la fe si se puede pero es aconsejable la luz de cruce porque deslumbra menos te deslumbras menos a ti por eso no puede ser nada no la luz de largo alcance sólo viene de noche no te diría también si hay situaciones que cumplen esas circunstancias y no puede ser la b sólo encenderse la de corto alcance larga también vamos a la siguiente pregunta difícil la pregunta nos dice la marca viral amarilla discontinua que prohíbe la a parar y estacionar la b estacionar la c parar aquí tenemos la línea discontinua amarilla en el borde de la calzada que bueno esta línea pues es aprender temas de memoria indica que prohíbe estacionar pero permite parar como hoy nos preguntan que prohíbe ponemos estacionar la b porque para así que se puede tener cuidado y leer muy bien la pregunta otro día te preguntarán que permite permite parar hoy pone que prohíbe prohíbe estacionar perfecto vamos a por la pregunta número 3 la pregunta número 3 dice lo siguiente los peatones tienen los mismos derechos que los conductores para utilizar las vías públicas la dice que sólo en las calles residenciales la b dice que sí y la c dice que no bueno 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 en este caso como no vais a tener derecho los peatones a utilizar la vía pública claro que lo tenemos tenemos derecho como peatones como conductores lo que pasa que cada uno tiene que cumplir con sus propias obligaciones pero como la pregunta habla que si tienen los mismos derechos a utilizar la vía pública pues va a ser que sí marcamos la vez sí que tienen los mismos derechos claro que sí vamos a por la cuarta pregunta la pregunta número 4 dice esta señal indica a la proximidad de un lugar frecuentado por peatones la ve la proximidad de una zona reservada para los peatones donde pueden utilizar toda la zona de circulación y la fe la prohibición de utilizar la calzada para los peatones mirar la forma que tiene esta señal bueno sólo por la forma de la señal ya sabemos que no es prohibición y no es obligación es decir no puede ser ni la de ni la c la b dice proximidad de zona reservada es decir exclusiva de peatones no y la ciencia prohibición tampoco tiene que ser la a peligro proximidad del lugar frecuentado por peatones y que tenemos que hacer los conductores cuando nos aproximamos a un lugar frecuentado por peatones moderar la velocidad y punto observar bien que no se nos crucen peatones por la calzada pues ya está peligro triángulo vamos a por la siguiente pregunta la número 5 la pregunta 5 dice la señal significa la parada de autobuses la b vía obligatoria para los autobuses y la c carril reservado para autobuses mirar que señal que os voy a decir un truco las señales cuadradas o rectangulares te informan son de información en este caso es cuadrada es una señal cuadrada que se escribe con c como carril pero es que hay otra que se está de aquí que es una parada acordaros carril se escribe con c como cuadrada cuadrada de carril ya está marcamos la c carril reservado para autobuses no puede ser la parada de autobuses porque es esta otra cosa he dicho y no puede ser la b vía obligatoria porque eso sería redonda y esa no la tenemos no existe pues ya está vamos a por la pregunta número 6 la pregunta 6 dice lo siguiente después de adelantar al camión y al turismo el turismo rojo desea seguir adelantando a otros vehículos debe regresar antes al carril derecho la a sí pero solamente cuando circulen vehículos detrás a más velocidad la b sí siempre y la c no porque en autopistas no es obligatorio bueno yo puedo adelantar a todos aquellos vehículos que quieran con dos condiciones la primera que no vengan vehículos por detrás a más velocidad que yo y la segunda que no autopista y autovía eso no es posible pues aquí vamos a marcar la a y vamos a descartar las otras mirad no puede ser la b si siempre hay que volver a la derecha porque si yo quiero adelantar a varios y no molesto a nadie me quedo adelantando y no puede ser la fe en autopista no es obligatorio volver a la derecha porque sí que lo es lo que ocurre es que si viene alguien detrás más rápido que yo claro que me apartaré pero si no viene nadie detrás más rápido que yo quiero adelantar a y más lo puedo adelantar por supuesto en este caso la respuesta es sí pero solamente cuando circulen vehículos detrás a más velocidad o ya está vamos a por otra la pregunta 7 dice puede circular conducción de un ciclomotor a partir de la señal la dice que sí la que dice que no porque no pueden circular los vehículos de dos ruedas y la c dice que no porque prohíbe el paso a todos los vehículos de dos ruedas con motor aquí tenemos la señal bien primero tenéis que tener claro qué significa esta señal esta señal significa prohibido circular motocicletas es un ciclomotor una motocicleta no pues ya está el ciclomotor sí que puede pasar la pregunta es puede circular conduciendo un ciclomotor decir que sí y no solo un ciclomotor también decimos que si un coche que si un camión que si una furgoneta lógico sólo prohíbe las motocicletas en este caso no puede ser la B a todos los de dos ruedas no existe esa señal de todos los de dos ruedas no puede ser la C prohíbe el paso a los vehículos de dos ruedas con motor que no esa señal sólo prohíbe motocicletas y el ciclomotor es un vehículo que tiene motor pero no se considera de motor y no es una motocicleta es otra historia pues vamos a por la siguiente pregunta la pregunta 8 dice puede aumentar la distancia de reacción si ha consumido alcohol la A no porque el vehículo siempre recorre los mismos metros la B no porque el tiempo de reacción no varía y la C sí porque el tiempo de reacción aumenta bien primero vamos a recordar lo que es distancia de reacción es la que recorres en el tiempo de reacción desde que ves el peligro hasta que respondes a él poniendo pie encima del freno en este caso vamos a ver si has tomado alcohol como nos dice la pregunta no puede ser la A el vehículo siempre recorre los mismos metros no porque si voy más rápido recorro más metros en ese tiempo de reacción en un segundo a 90 por hora recorro 25 metros y a 120 por hora recorro 34 metros y no puede ser la B no porque el tiempo de reacción no varía sí sí que varía el tiempo de reacción si he tomado alcohol mi procesamiento de la información es más lenta y tardo más en reaccionar vamos a marcar la C sí porque el tiempo de reacción aumenta tardo más en reaccionar y eso quiere decir que ahora recorro más espacio porque estoy más tiempo circulando vamos a por la pregunta número 9 la pregunta 9 dice ante un tratamiento farmacológico reaccionan todas las personas de igual forma la A no depende únicamente del estado físico B sí que los medicamentos siempre producen los mismos efectos y la C no ya que circunstancias individuales como la fatiga o estar en ayunas pueden variar los efectos bien lógica pura cada uno de nosotros somos diferentes a algunos nos hará un efecto secundario a otros no y cada uno diferente no puede ser la A depende únicamente del estado físico no también depende de si he tomado otro medicamento si estoy en ayunas no puede ser la B los medicamentos siempre producen los mismos efectos no que somos millones de personas tiene que ser la C circunstancias individuales como la fatiga o estar en ayunas claro te pueden afectar un día te afecta de una manera otro día te afecta de otra por eso me ha marcado la C tratamientos farmacológicos en general que si reaccionan igual todas las personas pues no cada uno con un efecto y vamos ya a por la última pregunta de este examen de 10 preguntas difíciles la pregunta 10 la última dice en general en qué tipo de vías suelen producirse más accidentes por fatiga o somnolencia la A en vías urbanas la B en carreteras con trazado sin uoso y la C en autopistas y autovías bien si nos preguntan por cansancio o somnolencia como dice la pregunta suele ser en aquellas que tienen un recorrido más monótono más repetitivo más aburrido no puede ser la A en vías urbanas porque estamos pendientes siempre de peatones señales etcétera no puede ser la B carreteras con trazado sin uoso que hay curvas y en esas curvas tenemos que estar más atento para no salimos de la curva se habla de sueño o cansancio es la C autopistas o autovías donde el recorrido es más aburrido y nos puede entrar más fácilmente el sueño o el cansancio porque son muchas horas a veces de conducción por ese tipo de días voy a más terminado este examen de 10 preguntas difíciles ya sabéis suscribiros a nuestro canal para seguir viendo vídeos como éste hasta luego o o ¡Gracias!